¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Nosotros somos los Castrorayos y vamos a estar hablando de el Club Necaxa, que es lo que nos apasiona. Entonces, pues yo soy el Peter. Yo soy Pipe, mucho gusto. Y pues aquí andamos para empezar a hablar de una verga que es el Club Necaxa. Entonces, pues nada, Pri. ¿Qué tenemos para este primer capítulo? Hoy tenemos de hablar de la Leeds Cup, siendo que nosotros somos el primer podcast del Necaxa, del cual podemos empezar a hablar del torneo, no solo simplemente de la liga local, sino también del internacional. ¿Cómo has visto el desempeño hasta ahora del Club Necaxa? Yo, en particular, güey, pensé que nos íbamos en primera ronda, güey. El pinche partido ese contra Minnesota, güey, no mames, güey. Nunca había visto un partido así, güey, la neta, güey. Yo nunca había visto un partido así, güey. 16 atacadas, ese cabrón que no me acuerdo cómo se llama, güey. Ay, güey, güey. Pero rarísimo, güey. Y ahí se complicaba pues la cosa, güey. Bueno, yo creo que por una parte pensaba que el equipo iba a poder pasar caminando por el buen torneo que hizo la temporada pasada. Para los que no siguen a Necaxa, la neta, es una verga de equipo que pronto les va a romper el culo. Pero más allá de eso, siendo Minnesota un equipo que es muy irregular, yo lo veía más como una victoria, más de lo que fue contra Cheryl Saunders. Sin embargo, pues dimos la sorpresa y pues nos terminamos garchando 3-1, primos. Sí, pues la neta, en lo particular, güey, ya pasando a la mejora ya al partido que vale la pena, güey. San José. Bueno, ahorita vamos a eso, pero que fue el de Seattle Saunders, güey. Ajá. Güey, yo empecé a ver el partido, güey, y en el minuto 10, güey, ya íbamos 2-0, güey. Dije, güey, valió verga, güey, la Lips Cup, güey. A ver, abro un paréntesis aquí, güey. ¿Tú qué opinas de la Lips Cup, güey? Uf, para mí es un torneo sin relevancia. O sea, la verdad, yo creo que, sinceramente, los equipos de la Liga MX van a jugar de pura hueva. Sinceramente, nada más van como por cumplir esos compromisos. Pero más allá de eso, regalarles un título, ya siendo la Liga MX que perdió la temporada pasada, pues yo creo que esta sí puede ser como una buena expectativa para subir al equipo. Más allá de que sea una liga pitera, de una liga donde le están invirtiendo billetazo, como todo lo es la Liga MX, creo que a lo mejor es para que el NECAC se pueda demostrar, no solo a nivel nacional, sino internacional, cosa que llevamos tiempo sin poder demostrar. Ajá, con Kaká, lo que fue antes los Libertadores, Sudamericana, pues esta vez tenemos la chancita. Sí, pues yo la verdad, este, creo que la estamos menospreciando de más, güey. ¿Qué crees? O sea, obviamente puede mejorar, güey. O sea, puede ser como que, como estaban los grupos, pero a lo mejor un partido de ida y vuelta, tipo Champions, güey. O sea, jugar en su estadio y luego jugar en el Victoria. Es que es eso, güey. Eso estaría más chido, güey. Es eso. Y la neta, pues también está chido, güey, ver a tu equipo, güey, y ya jugar con otros equipos que no sea el pinche Mazatlán o esos pinches equipos. El Puebla. Güey, no mames, güey. Entonces, o sea, sí está chido como que, pues ya enfrentarte a un equipo como es el Seattle Saunders, güey, que es como de los que puntean en esas ligas, güey, o son como de los que tienen más relevancia en esas ligas. Entonces, pues está chido enfrentarte a ese tipo de equipos, güey. Y la neta, güey, este, a mí sí me ilusiona, güey. Me ilusiona ver a Minecaxa pelear contra esos equipos, güey. No sé hasta dónde nos alcance, güey, pero siento que, o sea, el camino se está pintando para llegar algo lejos, güey. Claro, 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 ya bien lo dije antes de iniciar este podcast que Fentanes dijo que trajo siete cambios para los siete, bueno, para los partidos restantes que quedan. Y él, pues, este, quiere y va con el compromiso de patearles el culo a todos los equipos. Y hay que contárselos, güey, ¿a poco se ponen la misma pinche playera que el partido pasado, güey? Sí, sobre todo, y ¿sabes algo? Este, mencionando sobre, sobre este, este torneo, es cierto lo que dices. O sea, también te da la ilusión, por ejemplo, de ver a jugadores como Luis Suárez, Leo Messi, que vengan acá a México, ¿sabes? O sea, no solo simplemente de que los pochos o los mexes que tenemos del otro lado, este, pues, tengan como la oportunidad, sino también nosotros, ¿sabes? O sea, como por una parte, no solo con que acá, porque son uno, dos, tres equipos, sino, ¿sabes? Este, que tengamos más chance de nosotros verlo. Porque es difícil ahorita con, con todo esto del repechaje, con todo esto de la liguilla y todo. A veces, si eres un regular, un equipo muy regular, y al último terminas valiendo madres en playoffs o en octavos. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para, para demostrar. Y, pues, esperemos que crezca. O sea, esto va más como por nuestro club que por cualquier Mazatlán, Puebla, Cholos o... Sí, o sea, de chutar. O Juárez. O sea, pues uno sí se chuta un pinche partido de un viernes botanero de Necaxa contra Puebla, güey. Pues, ¿por qué no aventarte un pinche Necaxa contra Colorado Avalanche, güey? O una mamada así, güey. O sea, la neta, a mí la Leeds Cup se me hace un, un torneo que, que está interesante, güey. También ese, ese formato de, del empate y que se lleve dos puntos, el que gana en penales, el que pierde, ¿no? Eso, eso también me gusta mucho, güey. O sea, hay, hay más espectáculo, güey. A lo que voy, güey, cuando vas al estadio, güey, lo que quieres ver es goles, güey. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí entiendo ese pedo, güey. Entonces, a mí me gusta la Leeds Cup, güey. Yo, yo soy pro Leeds Cup, güey. Tal vez, yo creo que cambia un poquito mi, como mi mentalidad, bueno, por así decirlo. Pero es porque, tal vez en Necaxa, pues, este, está para demostrar un chorro de cosas, ¿sabes? O sea, no es un equipo pitero de relleno como lo son otros, ¿verdad? Ya, para no tirar hate, no me odien, no me funen, pero... Así son, güey, de relleno, verla, vea. Pero tal vez, este, es bueno darle la oportunidad a este nuevo torneo, porque, si no malentiendo, es la segunda temporada. Entonces, pues, es algo como de que, pues, nos puede hacer crecer mutuamente. El detalle es que la Liga MX se está quedando. Ajá. La MLS cada vez está creciendo más y... Sí, yo estaba viendo un video de este, el Dr. García, que dice que la Liga MX, con ese tipo de pensamiento, de decir, ah, pues, que pinche Liga Pitera, así. Siento que nos estamos... Bueno, dice él que nos estamos aislando nada más a jugar nuestra Liga. Exacto. Entonces, este, pues, ya ahorita, como les digo, ¿no? Tenemos la oportunidad de enfrentarnos con equipos gringos que antes teníamos con la Copa Libertadores, güey, que nos enfrentábamos a equipos brasileños, argentinos. Muchísimo mejor, sí. Y estaba chido, güey, y siento que hasta a veces eran como traslados más... ¿Más largos? Más largos, güey. Entonces, este, siento que esa League Cup se puede a lo mejor alargar un poco más y que esté la Liga de la MLS y esté la Liga MX y estén como de repente jugando, ¿no? A lo mejor una jornada doble de que viaje Necaxa o que viaje Seattle aquí a Aguascalientes y que haya ese tipo de partidos. Güey, pero hay que también recalcar algo y yo, a mí me gustaría soñar con que volváramos a la Libertadores. Estaría, estaría bien. Obviamente me gustaría ver un Necaxa River Plate. Claro, güey. Para Adela, dándoles en su madre su equipo para vecinos, lo que fue Barovero en su tiempo. Barovero, sí, sí, sí. Y estaría chido, güey, ¿por qué no? Imagínate en el estadio, este, no sé, un... La Bombonera, el... Un Palmeiras Necaxa, güey, o algo así, no, güey, estaría chido. ¿Un cómo se llama, sabe qué, Godoy? Sepa la verga, güey. El talleres, aguante talleres. Pero más allá de todo esto, pues bueno, empezando este primer capítulo, hablando de, ahorita, del club relacionado con este tema, creo que, pues estamos para más. Simplemente no es como confiarse, no es simplemente de que me cae en el hocico este viernes de que se va a jugar el partido contra San José. Es el día 8. Día 8. Dentro de dos días. Hoy es día 6, miércoles. El jueves, ¿no? No. ¿Hoy es miércoles? Hoy es miércoles. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Hoy es martes, güey. Es el jueves el partido. No, 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 estoy... Estoy en otro punto, ¿verdad? Bueno, el día 8 de agosto, a las 9 p.m., centro del país, juega Necaxa contra San José Airquates, güey. Ni siquiera sé si lo pronuncié bien, güey. No me interesa, güey. San José de Gracia, güey. Contra San José de Gracia. Y la neta, güey, lo mismo que... A lo mejor que no nos pase como a las chivas, güey. Bueno, o sea, siento que subestimaron un poco ese pinche equipo porque, bueno, no es como que... A lo que yo he escuchado y todo eso, es como que a lo mejor metieron a güeyes que no son los titulares, tal vez. Entonces ya se les viene la noche cuando les cae el gol, meten al equipo titular, empatan y se les va en penales. Yo creo que Necaxa sí se está tomando en serio esto de la Leeds Cup porque he visto las alineaciones que está haciendo el profe Fentanes. Claro. Y es el equipo que es el titular, pues, güey. A lo mejor uno que otro cambio porque no está el Capi, ha estado lesionado, entonces no ha jugado en esta Leeds Cup. Pero sí hay unos en la defensa que está el Cherokee Alcántar, güey. Pogba, este... Tenemos a Montes. Pues ahorita que está jugando Montes. Tenemos a Montes, a Oliveiros, pero con línea de cinco, entonces... Yo creo, bueno, perdón por interrumpirte un paréntesis, pero también es una buena oportunidad para darle chance a los jóvenes, ¿sabes? Por ejemplo, güeyes consolidados como lo es ahorita Jurado, como lo es Diego Gómez. Y pues, no sé, viene jugando un chavo que viene del Querétaro, no recuerdo su nombre. Este... Un lateral. Raúl Sandoval. Raúl Sandoval, exacto. Juega bien, güey. Juega bien, juega bien. Y es muy buena oportunidad para que esos recambios influyan para si en un futuro ya se vende algún jugador como el baboso de Mallorca, que no lo queremos en el equipo. Bueno, no. Más o menos. Bueno, más o menos, güey. Más o menos, sí. Tiene sus destellos, pero pues también hay que entender que... Sí, güey, es... Mallorca es un jugador de cambio, güey. Sí. No puede ser titular, güey. No ha demostrado que puede ser titular, güey. Es como que vas ganando y te están apedreando el rancho, ¿sabes? Y necesitas ese cambio y dejarlo todavía como al menos un tronquito ahí estorbando para... Para poder, este... Rescatar el partido, ¿sabes? Vaya, o ya en este caso empate, porque a veces... Güey, y el gran nivel que está mostrando para la vecino, güey. No, no, no. Buenísimo. Yo no me imaginé que ese pinche jugador llegara de esa forma, güey. Ajá, adaptándose como lo fue Paradela. Güey, en River, como en treinta y tantos partidos, metió dos goles, güey. En Necaxa lleva cinco y ya metió dos goles, güey. Y señores golazos, güey. Le sabe pegar de fuera del área, güey. También lo de Paradela es algo que... De otro mundo. Que no mames, güey. O sea, ¿cuánto...? ¿Hace cuánto no llegaba un jugador como Paradela a Necaxa, güey? Yo creo que... Fácil no en cinco años, güey. Pues... Si no en diez, güey. Pues es que son etapas, ¿sabes? O sea, en eso sí hay que tener claro porque un torneo nos puede ir súper bien y otros dos, tres torneos nos va de la fregada porque esa era la... Pero, primo, tenemos cinco años que nos está yendo de la verga, güey. La neta, güey. Y apenas, güey, se está viendo... Yo pensé que un equipo parecido al que tenemos ahorita, pensé verlo yo en el Centenario, güey. Vale, 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 vale. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, tampoco no un pinche equipo pasado de lanza, güey, lleno de estrellas. Pero por lo menos uno que funcione bien, güey, que tiene una idea y todo eso, güey. Pues... Perdón, perdón. Entonces, güey, pues... Pues... Ay, ya se me fue el pedo, güey, pero... O sea, güey, qué buen nivel le están mostrando esos dos cabrones, güey. Llegan... Llegan dando como que... Pues ese plus que es lo que necesitaba el equipo, el impulso y todo. Ojalá y pues la verdad no sea como... Mira, te voy a decir algo, primo. Aquí la cosa que tenemos bien del club es que estábamos como con una... Con una banca bien limitada, ¿sabes? O sea, no teníamos cambios. Nos íbamos mucho con Edgar Méndez ya cuando Cambiendo ya dio todo, lo expulsaron o... Como le quieras ver. Pero, por ejemplo, es que es en serio, ¿sabes, güey? O sea, le expulsaban a Cambiendo porque de repente tiene sus impulsos. El hombre es una... Cambiendo es un dios, güey. Era nuestro comandante Quiroga en este tiempo, ¿sabes? O sea, lo que fue antes tampoco... También Puch, lo que fue el cerrucho, lo... Pero tú te imaginabas que Cambiendo iba a rendir así, güey. Ni de broma, ni de broma. O sea, tú checas el fichaje y es como que, ah, güey, pues ese delantero no... Un relleno ahí nada más. Sí, o sea, fue como que pues nomás ahí. Pero pues lo chido que quiere demostrar, güey, y estamos contentos con él, güey. De hecho... De repente medio dices, ah, no mames. Pero es así, güey. Así es el amor, güey. Pues es que no siempre las cosas van a salir perfectas porque creo que nosotros estamos para competir de media tabla para arriba, ¿sabes? O sea, es un proyecto que, güey, es como Evan... ¿Cómo se llama? La patrona Evan... Evan Longoria. Evan Longoria, lo que es Ryan Reynolds... Ryan Reynolds. Y todos los demás güeyes que han sido inversionistas, pues están dando como esa ilusión que no tuvimos en el centenario. Ah, claro, güey. Que perdimos el juego de estrellas, que perdimos... No mames. Que en la Leeds Cup nos eliminaron en la primera... O sea, en los dos... En el primer partido yo creo que nos eliminamos, güey. Bueno, no mames, güey. O sea, no puedes perder contra Charlotte, güey. Exacto, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? No puedes perder contra Dallas, güey. No sabía que en Dallas jugaran fútbol, güey. Soccer, güey. Soccer, güey. Para empezar, güey. Y ahora, güey, siento yo que no te pueden ganar un equipo que se llama San José Corn Flakes. O sea, no sé qué chingado es, güey. O sea, siento que es momento, güey, de que Necaxa demuestre lo que nosotros queremos que demuestre desde hace un chingo, güey. ¿Sabes, güey? O sea, siento... O sea, ve cómo quedaron los dieciséisavos, güey. En la llave que estamos nosotros, güey, estamos contra San José. Si Necaxa puede ganarle a San José, güey, nos tocaría tal vez contra el AFC. Ese sería, es lo que estamos comentando ahorita, güey. Sería un partido, güey, que te gustaría ver como aficionado de... Sí, exacto. De X equipo de la liga, güey. Enfrentarte a un equipo fuerte de la MLS, güey, como para medirte el rifle, güey. La neta. Sí. Entonces, pues yo siento, güey, que sí se le puede ganar a San José. La neta de San José, no más conocemos al paisano William Jasbrook. ¿Sabes que ese güey es de Aguascalientes? William, yogurt like, le decían aquí los de León. Vicampeón con León, güey. Ya no creo que gane algo más, güey, pero... Güey, es que ya son jugadores de relleno. Ya la verdad... Sí. O sea... No creo que sea malo, güey, pero ya está ruthless, ¿no, güey? Mira, me vale que digan que subestimo a la MLS y así, pero... Hay algo que sí hay que comentar, que esos clubes le están dando la oportunidad a jóvenes. Más que aquí en México. Aquí, allá en Estados Unidos, a los 16, 17, ya son jugadores consolidados. Aquí a los 22 apenas estamos debutando morrillos. Güey, yo... Este... Este vato, el Kate Cowell, güey, yo pensé que ya era un betarrón, güey, y tiene como 22, 23 años, ¿no, güey? Es un morro, güey. Es un morro, güey. Sí, saca jerseys bonitas, güey, pero... Ustedes y yo sabemos por qué son feas, güey. No quiero hablar más porque tal vez alguna de estas marcas nos patrocinen, güey, que... O sea, hasta ahí me callo, güey. Pero, ¿qué opinas tú de sacar una tercera equipación en la Leeds Cup, güey? En Leeds Cup, Leeds Cup, perdón, no lo haría tanto, lo haría más en la Liga Local, en la Liga MX. Me encantaría porque... Mira, está chido, quiero dar otro comentario, perdón, Pirma, pero la neta andas haciendo un poquito las cosas mal. La neta. Tío Pirma. Tío Pirma. ¿Cómo vas a poner una playera de México, pero así...? Es algo que yo usaría un 15 de septiembre, güey. Pero... Vea que pasa ese pinche escandaloso. Escúchame, güey. Está muy amado. Sí, está muy amado. Ya pasó ese pinche escandaloso. Pero más allá de eso, siento que algún día vamos a tener la PDQ y nos van a hacer un diseño muy retro. Ah, claro que sí, güey. Esa es la camisa que merecemos, güey. Sinceramente, estaría muy padre, y es lo que venimos comentando. Estaría muy bonito que la neta se pusieran las pilas en hacer algo ya de... Pues sí, o sea, los patrocinios son necesarios. Y la verdad es algo que hace que camine el club y todo. Pero si dejamos algo así, güey, la neta, hasta güey es que no le van al equipo, te la compran. O sea, y fuera de que sea mi ingreso al Necaxa, es algo que dices, güey, esta playera sí me gustaría enmarcarla, esta sí me gusta. O sea, pero pues estaría padre poner otra playera, o sea, no... Por decir, esa playera de la Leeds Cup que sacaron fue como... O sea, pues creo que los que le vamos al Necaxa saben que el Necaxa es el único equipo que puede portar la bandera de México. Y está chido ese tipo de cosas, güey, pero... O sea, a lo que voy es... Si hubiéramos quedado eliminados contra Seattle, güey, sería una camisa que ya, güey, o sea... Sí, 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 completamente, o sea... Es como la de Don Ramones Azul, güey, es la peor camisa que yo he visto en el Necaxa, güey. No, no, no lo tengo mal, pero me gustó, güey, ¿sabes? Sí, sí, porque... A mí me gustó más la de la Leeds Cup. La neta, hasta dije, güey, si les va medio chido, pues igual y me la compro, güey, pero... Pero así como que si los eliminan así y nada, pues no, man. Pues es que fue el centenario, güey, la neta... Mira, te quiero ser muy honesto y dando también un comentario random sobre el escudo. Sobre ese 100 que tiene acá. Ah, no. Igual la tenemos. En esta, en esta, sí. Este, creo que eso va de más, ¿sabes? Por ejemplo, si hubiera sido... Es azul, pero con este escudo, güey, yo creo que se hubiera todavía más... Bueno, de gustos a gustos, a mí me gustó, ¿verdad? Pero claro, este, yo quiero volver a lo tradicional, yo quiero volver a las cinco rayas. Claro, güey. Me encanta ese diseño porque, pues, este, es como le dicen, es el albirrojo. Claro que sí, güey. De hecho, de hecho, el uniforme de local que tiene ahorita Necaxa podría ser el de visita, güey. Sí, sí, completamente. Y el blanco, o sea, así como tú dices, así un, las rayas, güey. Y, pues, sí, con todo este pedo, güey. Te voy a decir algo, como gusto culposo, también me gustaba la rosa. Cuando estaba... No, ¿sabes cuál? Todavía me gustaba más la blanco con negro que usaron en la temporada donde estaba Edson Puch. ¿Te acuerdas de esa? No, sí, güey, era como con gris, ¿no? Ajá, con gris y blanco. Algo bien fuera de... De lo común, güey. De lo común, pero estaba bonita. Güey, habían sacado una que era negra con naranja, güey. Negra con naranja, sí, sí, sí. Sí, a mí no me gustó tanto, pero, pues, se vale, güey. O sea, es como que algo, como que, ah, pues, es nuevo, ¿sabes? Sale fuera del contexto. Pero volviendo al tema, si yo me voy por algo, primo, me gustaría, si sacaron una tercera, tercera playera, ojalá esa con lo tradicional, ¿sabes? A lo que estamos acostumbrados. Sí, lo que es el club, ¿sabes? Sí, claro que sí. Más allá de eso, pues, estamos para apoyar el club y, pues, rayarle la madre a güeyes como Mayorga cuando la cagan. Pues, pues, ahora sí, primo, me gustaría, tal vez, analizar el partido de... Claro. Contra Seattle, güey. Ya al ver, este, que nos caía el segundo gol en el minuto 10, dije, ya se nos vino la noche. Sí, claro. Ya valió verga y... ¿Tú cómo viste, cómo viste el partido? ¿Cómo se te hizo la media cancha y, sobre todo, cómo... No, güey, o sea, lo que me gusta, güey, es la capacidad de... de reacción, güey, del Necaxa, güey. Ok, ok. Porque teníamos... teníamos tiempo, güey, de que no había un Necaxa, güey, que te metían gol y se iba el equipo para abajo, güey. Sí. Y tú decías... decías, güey, ya valió verga, güey. O sea, ya... o sea, no sé, güey, te pueden meter gol en el minuto 5, güey, y ya, güey. Ya, ya se acabó el... el... el equipo... el rival se podría echar hacia atrás, güey, y ya, güey, perdías, güey. Entonces, lo que me gusta de este Necaxa de Fentanes es que tiene... tiene esa convicción de querer luchar, güey. Este... sí, de querer luchar, de querer seguir adelante, güey, y darle... vuelta a la... a la adversidad, güey. Por supuesto. Entonces, eso es lo que me gusta de Necaxa y... por una parte, güey, siento que a veces como que medio te acostumbras y dices... Ah, güey, pues ya valió verga, güey, ya. A ver, me gustaría poner una... bueno, para que... Una sección, güey. Bueno, con esto me gustaría agregar algo muy específico. Por ejemplo, si hiciéramos una sección, ¿cuál serían los tres jugadores que aportaron más en el partido y los que no? O sea, para mí, pues para Adela... Para Adela, por supuesto. Para Vecino... Para Vecino. Cambiendo, y quiero hacer una mención honorífica a Kevin Rosero, güey. Kevin Rosero, muy... Que... que jugó cinco minutos, güey, y le bastaron para... para hacer un gol, güey. Me encanta ese jugador, me encanta. Yo creo que... Creo que a ese güey le daría como más oportunidades, o sea, le daría más minutos porque tiene un potencial, tiene una rapidez. El güey está mamado, o sea... No, está... pero tronadísimo, güey. Tronadísimo el güey. Entonces, Kevin Rosero sí es muy... Sí, yo creo que sí. Y los que más flojitos los vi, güey, no por reventarlos tanto, güey. Pero yo creo que fue... Pues tal vez un saín, güey. O sea, no es como que lo exigieran como tanto, tanto, pero... Pues yo creo que por ahí... No sé, güey, siento que estoy siendo un poco duro con él. Pero es como que... Así como... No sé, le pongo un siete, güey. Ajá. ¿Sabes? O sea, pues al Cherokee, que también se logra componer, güey. Durante el partido, pues sí, el primer gol siento que él tiene algo que ver, pero... Pero como que siento que se compone, entonces siento que es parte también del fútbol, güey, saber cómo... Sí, recomponerte. Recomponerte, entonces... Sería él y... Ay, güey, no sé. Es que el equipo no se vio mal. O sea, se vio mal... ¿Cómo dices? Sí, o sea, como que... Pues a lo mejor es como que vamos... Vamos viendo qué pedo. Ya cuando acordaron, güey, ya traían dos goles encima, güey. Este... Siento que nos beneficiaron un poco, güey, ahí... ¿O sí? ¿Sí crees que fue fuera? Fue fuera de juego. Porque creo que se llama Vargas, el jugador de... De Seattle. Este... Alcanza a tocar con punta el balón, desvía un poquito la trayectoria. Y de eso ahí surge como el gol. El gol de... O sea, es un fuera de juego, clarísimo. No... Luego que lo vi, güey, dije... Eso es fuera de juego, te lo juro. Sí, pues entonces, güey, pues... Este... Pues lo que te digo, güey, siento que Necaxa recompone bien. No se dejó vencer, güey. Y pues eso fue, güey. El contragolpe, güey. Que arman Palavecino y Paradela, están de... No mames, güey. O sea, no es como que... Pues yo lo estaba viendo en redes, güey. En TikTok y así, güey. Y muchas razas y es como del... Güey, se pasaron de verga, güey. La neta, se pasaron de lanza, güey. Qué golazo. Fue un gol con tres toques, güey. Y avanzaron toda la cancha, güey. Qué golazo. Qué pinche golazo, güey. ¿Qué pasa de Palavecino a Paradela? Y el de Paradela... Es que... No mames, muchachos. Ajá. Es que está... Está bien... O sea, no sé, güey. No sé, güey. No, está bien. Parece que se conocen de... Bueno, a lo mejor Palavecino y Paradela... Considieron. Pero... Pero eso de como... O sea, de pegarle el balón a Paradela y luego Paradela dejársela a Cambindo... A Cambindo. Para que Cambindo nomás la empujara. Güey, pero ese pase parece de Luka Modric, ¿sabes? O sea, pase... Curveadito. Y pues la neta, para mí fue una obra de arte. O sea, llevaba tiempo sin ver un gol de contragolpe. De contragolpe del equipo. Sí, muy simétrico. Muy... Ajá. Es lo que te iba a decir, güey. O sea, ¿cuándo fue el último gol que viste? ¿Cuál fue el último gol de contragolpe de Necaxa que viste a ese nivel, güey? A ese nivel llevo mucho tiempo que no. De hecho, de hecho... Yo creo que no, güey. No sé, güey. Bueno, si alguien en los comentarios... ¿Tiene uno ahí en mente? Pues ahí pónganlo. Ahí comenten. Pero yo no recuerdo así uno de un tipo contragolpe de ese estilo, güey. Creo que más allá de eso, siento que... Que la verdad fue un equipo bien sólido. Sí, muy fuerte, güey. Yo también le doy mi top 3 porque... Cambiando es nuestro hombre gol. O sea, viene Rosero pisando talones de jugadores de extremo y todo. Pero yo lo veo como titular a ese güey. Entonces, me gustaría ver a San José contra San José de titular. A Rosero. A Rosero. A Rosero yo creo que... ¿Cómo saldrías parado a enfrentar a San José de Gracia? Mira, como siempre, pues, en nuestra portería, un sign. Ya es que te pasan el balón acá. A ver, sí, en la portería, un sign. Jugaría... Tal vez me arriesgaría a jugar con línea de 3 y ser más ofensivo. Línea defensiva me pondría a... ¿En el centro? En el centro me voy con Montes. Montes. Con Montes. Tal vez, pues... No, no te creas. Línea de 4. Vámonos con eso. Para arriesgarme. Me sigo metiendo para darle... Alcantar para darle... Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Derecha voy con Oliveiros. Y Montes y... ¿Qué te había dicho ahorita, güey? Montes y... Es que podrías poner a... No, Raúl Sandoval. Raúl Sandoval. Vea, que pasa ese pinche escandaloso. O sea, sería Raúl Sandoval en la izquierda. Raúl Sandoval en la izquierda. Y luego sería Cherokee Alcantar. Alan Montes. Y Agustín Oliveros. Agustín Oliveros. Y adelante... Adelante me sigo arriesgando con Fernando Arce, que lleva momentos que no es... Es muy irregular el güey a veces. O sea, te puede hacer un buen partido y a veces se pierde. Fíjate que es irregular... No sé, ponle un 35%, güey. O sea, no es tan irregular, güey. Pero sí lo es, güey. Se pierde un poquito. Exacto. Nada más es que salga en su noche, güey. Y... Necaxa va a salir bien, güey. Y también cuando medio no está, güey. Es cuando Necaxa se ve un poquito más flojón, güey. Por decir algo, güey. Pero pues también, obviamente, si sale enchufado para Adela, güey. Sale enchufado para la vecino y Cambindo, güey. Con eso ya... Olvídate, güey. Olvídate, güey. Y creo que nos estamos olvidando también del nuevo fichaje del argentino. Badaloni. Badaloni, que acaba recién de llegar y... Pues ese... Yo siento que va a ser nuestro recambio con Cambindo. Si se acabó el contrato, si no lo renuevan. O que ojalá y así sea. Que ojalá y así sea. Pero si no es el caso, le tengo esperanza a ese güey que también venga con todo. Y pues que tenga potencia. Por ese trillete argentino que llegue con todo. Y pues mira, en la media yo me voy con... Con el chavo de aquí de Pavión, Diego Gómez. Diego Gómez. Me voy con... Paisano, pavionense. Con Palavecino. Y tal vez me voy con este Fernando Arce, como te había comentado. Ahí vamos ya con la línea de tres en la media. Ajá. En la delantera, pues ya viene Jurado. También volvería... Volvería yo... Yo siempre he sido como que fan de darle la oportunidad más a los jóvenes mexicanos. Porque sinceramente me gustaría verlos jugar en Europa, güey. ¿Sabes? Me gustaría que digan, mira, ese güey viene del Necaxa. Jurado, lastimosamente, pues tiene ofertas del América y todo. Pero, güey, me gustaría verlo. O como que mejor se hubiera... Se vaya a un Sevilla, qué sé yo. Sí, cualquier equipo. Un Villarreal. Un equipo ahí de media tabla. Creo que lo buscaba algo, un pinche equipo de... Lo buscaba... Un equipo de Bélgica, algo así. No sé muy bien, la neta. Sí, sí, sí. ¿Cuál había una...? El Brujas. El Brujas lo buscaba. El Brujas lo buscaba. Exactamente, sí, cierto. Pero también antes lo andaba buscando el... La filial del Barcelona. Ajá. Y ahí yo creo que pues era como un buen salto para dar un mejor equipo. Sí, un buen salto para mí. Bueno. Pondría jurado, para no hacerlo muy largo, pondría jurado, Cambindo y Paradela. No hay más. No hay más. No hay más. O sea, con experiencia y con jóvenes dándoles en la madre a San José de Gracia. ¿Tú crees... ¿Cómo crees que salga San José a jugar? Viendo que Necaxa metió tres goles a Seattle, ¿crees que se echen para atrás y busquen los penales? Güey, es que los equipos de la MLS por lo general, no todos, pero por lo general son muy de que te meten un gol y todos se van a la defensiva. Siempre es así, es lo que pasó con Minnesota, de hecho comentando este tema. Esos güeyes te meten un gol y se acabó, se van para atrás y esperan de... se hacen la cruzita de que no nos metan gol, ¿sabes? Entonces, yo veo a un San José buscando un gol, o sea, ser muy ofensivo y ya después echarse para atrás. Eso es lo que espero. En los penales, la neta, nos está yendo de la fregada. Pero, pues esperemos que los equipos que aún seguimos en esta League Cup, pues digamos avanzando. Yo siento que sí se le puede ganar a San José. ¿Tú cuál es tu pronóstico? No los quiero subestimar, güey, pero siento que Necaxe sí le puede ganar. Sí, sí, nos la van a pelar, güey, pero no quiero sonar tan acá, güey, pero... Ay, güey, yo creo que un 2-0, güey, 2-1, güey. No, 2-0, güey, 2-0, güey. 2-0, gol de Cambindo y gol de Kevin Rosero, güey. Kevin Rosero, de los dos colombianos. Los colombianos, güey, de los parces. Parces. Yo me voy con un, igual un 3-1. 3-1. Pero nosotros salimos a buscar los tres goles. Con el cuchillo entre los dientes. Con los cuchillos entre los dientes y, pues a lo mejor nos meten un gol de chiripada apretándole todos los botones. Ya ha acabado el equipo, pero... Sí, eso ahí como que medio monte se traba y contragolpe y valió verga. De hecho, queremos mencionar algo próximamente, que vamos a tener nuestro pintarrón para hacer las jugadas, recrearlas y ver. Sí, 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 prediciendo el futuro. Prediciendo el futuro. Ya con más presupuesto y... Entonces, 3-1, Kevin. 3-1. ¿Gol de quién? ¿Goles? No, obviamente, Paradela. Paradela, tú veras, es que Paradela para mí, pues ahorita es el topo. Más que... Ah, no, Paradela es... Güey, yo tenía rato que no me ilusionaba como con un jugador, güey. Pues obviamente todos nos ilusionamos con el capi, güey. Es el capi, güey. Sí, es el capi. Pero, o sea, así como que un jugador que llegara a Necaxa, güey, que dijeras, ay, güey, o sea, viene de un club, pues bien, güey. O sea, y que dices, pues es bueno, güey, o sea, es muy educado. Muy regular, sí. Con la pata izquierda. Entonces... Pues sí, güey, es verdadero chido que metiera gol para Paradela. Para Paradela, tal vez, pues mira, le quiero, digo, me gusta apostarle a los jóvenes, entonces me voy por uno. De Diego Gómez. Ajá. Y tal vez me vaya con otro de Paravecino, que vaya agarrando ese nivel. Otra mención que quiero decir, primo, es que a mí siempre me ha gustado la posición de portero. La sigo mucho desde los tiempos del güey de Iván Vázquez. Todavía en marzo anterior, pero me encantaban los goles que metía ese güey, ¿sabes? O sea, me desvió un poquito el camino. Ah, claro. Pero qué golas os metía en... Los de tiro libre, güey. Los de tiro libre. En el ascenso, güey. Al León, güey, ¿te acuerdas? Sí, güey, a uno a Irapuato, güey. A Irapuato. Sí, 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 güey. Qué tiempos aquellos, güey. Entonces, es una posición que me encanta mucho, o sea, diciendo esta mención. Y un jugador que me encantó la temporada pasada fue Unzain. Ah, sí, sí, sí. Unzain, la neta, ese cheque vino con realmente la primera temporada que estuvo, no su flojo. Es que siento que también en la temporada que llegó Unzain fue, pues todos saben, güey, desastrosa, güey. También no era como que, como que siento que hasta ni el equipo confiaban en ellos mismos, güey. No sé, güey. Ya es un equipo chato, güey, así como que... Bien tímido, bien sin idea, güey. Y ya como que con el profe Ventanes ya se ve de perder un equipo que dice, güey, pues si vamos a perder, güey, vamos a perder peleando, güey. Eso es lo chido de... Eso es lo que... Supongo que es lo que todo aficionado al fútbol quiere ver, güey. Un equipo que quiera trascender, güey. Ya cuando pierdes dices, güey, pues sabes que a veces no se puede, güey. Pero a veces sí dices, güey, no mames, güey, te moriste de nada, güey. Me encanta cuando un partido es perdido por morirte en la raya, o sea, de que... Ajá, sí, güey, que dices, güey, peleaste, güey. Peleaste, güey. A ver un equipo que, pues, güey, te ganaron 2-0, pero pues ahí nomás andas pasando el valor. Sí, nomás. Qué mamadas son esas. Sí, nomás. Sí, González, lo noto un poquito flojito en el League Cup, pero siento que... Va a retomar. Sí, güey, va. Y siento que va a salir con una tajada importante, güey, como las que hizo en la temporada pasada, güey. Pues no, mis respetos para ese hombre. Sí, güey. Me gustaría que parte de la estructura que tiene el equipo como ese güey, como un sign, lleguen a quedarse por mucho tiempo, ¿sabes? Claro, güey. Que sea como esa columna vertebral, porque lo ves viendo... Tú me lo comentaste, güey. Ese güey viene como de dar un discurso antes del partido, que no se van a morir, que hay que dar todo. O sea, esos son jugadores que necesitamos. Que necesitan el Caxa, güey. El Capi lo necesitan de robar hasta que se jubile el güey, pero son jugadores que son insignia ya. Ajá. Si los venden, yo creo que es un error porque te pueden ayudar más allá de trabajar en la cancha a estar mejor... Con el vestidor más... Del vestidor, ajá. Que no se rompa, ¿sabes? Claro. Pues a ver qué esperamos. Sí, yo creo que se gana el partido, güey. 3-1. 3-1. 3-1. Guárdalo. Yo voy 2-0, güey. Se gana por dos goles. Esperemos. Esperemos, ¿verdad? Pero ganamos, güey. La neta ganamos, güey. Porque no vayamos a andar en el siguiente capítulo de hocicones de que... Sí, güey, que andemos diciendo que ya el resultado y todo y lo que pasa, el último que... Nada, pero le tengo fe al equipo y la neta... Sí, yo también, güey. Le tengo fe a este equipo. Yo siento que se va a pasar y vamos a estar a lo mejor platicando del próximo rival que va a ser... Los Ángeles, lo más seguro. Los Ángeles. Ojalá y pues... Güey, pero el Austin chingó al... O sea, ¿sería Los Ángeles o Austin FC? Sí, pero... O sea, ¿le ganó a Monterrey a Pumas, güey? Mira, te quiero decir algo. Veo... Esos podrían ser nuestros posibles rivales si avanzamos, güey. Es que la neta es lo que... Con lo que iniciamos este capítulo, este programa, que esos equipos, güey... O sea, la ley GMX viene como que bien floja porque andas haciendo una... Bueno, digo, de nuevo, dando un poquito a Salix Cup, vienes de... Haciendo temporada y es como un partido de pretemporada, ¿sabes? Entonces, así lo dijo Martín Oli y pues la neta, mucha razón. Pero... Pues son equipos a medio gas y todo. Aparte, ese pinche... Esos pinches regios vienen del vestidor roto, ¿sabes? O sea, nos ganaron... Pero porque la neta no nos marcaron un penal que era legítimo, ¿sabes? Sí, el gol, güey. El gol donde se supone que Cambiendo interfiere ahí en esa mamada, güey. Eso lo corta. Sí, sí. No era penal, era... De ese pinche gol que era legítimo, güey. Y pues la neta que venga como... Venían con un vestidor roto. Aparte se les van ya jugadores al River y... Igual, ¿con quién dijiste León? León también viene de perder, ¿verdad? Pero no... No, León no calificó. Pumas, güey. Pumas. Pumas. Que perdió contra el Austin, ¿no? También. Sí, güey. Hasta este pendejo, el que juega en la selección, güey. Es un huerto, güey. La neta, güey. El pinche... El chino huerta. No, no, no. El chino huerta sí es gallo, güey. El gallo. No, al otro este cabrón. El Julio. No, un delantero, güey, que jugó en la selección. Ah, ya sé cuál, güey. No me acuerdo el nombre, pero ya sé cuál, güey. Está... Güey, que falló el penal al último minuto, güey. Sí, sí. Eso fue lo que los... Pumas se empinó solo, güey. Quiero serte muy sincero, primo. Y en este pedo yo solo estoy viendo a Lecaxa, ¿sabes? O sea, realmente no me voy... Sí, sí. Vi que simultáneamente casi estaban jugando contra Chivas, pero... Yo de repente también veo los... ¿Los partidos? Sí, yo no veo los partidos, güey. Veo las... Los resumos. Los highlights, güey. Claro. Sí, y me tocó ver ese, güey. El de... Los highlights ese de... El de Austin contra Pumas, güey. ¿Cómo se llama ese cabrón, güey? No me acuerdo. Es algo de grandote. El memote, güey. El memote. El memote, sí, claro. El memote, güey. Pues ya falló el penal, güey, al último minuto. Y pues perdieron 3 a 2, güey. Y pues ya el Austin chingó a Monterrey 2-0, güey. Ah, claro, ya me acordé siendo... Si vi el resumen, casi le estaban como que... O sea, estaban casi literalmente burlando de que los iban a empatar para ese penal. Sí, güey. Y volvieron verga los güey. No mames, güey. No mames cómo tiraron ese penal a ese vato, güey. Me acuerdo que hasta el portero se lo festejó en la cara ese güey al memote. Sí, güey. Pues claro que sí, güey. Nada, pero... Yo siento que... Que... Ay, güey. No creo que Austin le gane al LAFC. ¿Quién sabe? Es que es una liga un poquito más regular. O sea, los que van bien van bien, los que van mal van mal. Ajá. Ahorita pues... Ahí no pasa tanto como que de repente el Mazatlán le pega a la América y... Es muy raro. Muy, 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 muy raro. Esos sí son como más como formato gabacho, ¿sabes? O sea, como te metes otro deporte, si el equipo le va mal literalmente casi todo el torneo, lo arrasan, ¿verdad? Pero pues es fútbol y todo puede pasar. No es fútbol. ¿Tú con qué uniforme saldrías a jugar el jueves, güey? Todos menos el de México, güey. Todos menos ese de México. Sí, ese es para el mes de septiembre, güey. Ese está medio saladote también, o sea... Medio saladote. Sí, güey. Siento que te lo pones... Tiene que ser la de local, güey. La roja, güey. Sí, sí, sí. Me encantaría, pero... Tiene que ser esa, güey. No, la de la selección no salgan a jugar con esa, güey. No, no. Y luego me tocó ver, así como en tomas que ponían a los paisitas que le van al lecaxe y todo venciaron con esa playera. Hazme el favor, güey. Perdóname, no, no los... Hazme el favor, güey. Se le dan hasta güeyes con playeras de la América y acá en Chivas les dejaron, ¿verdad? Como que estaban los gabachitos salados y se les gustaban a los güeyes. Orgullo paisa, pero... Pues es el folclor del fútbol, ¿sabes? Yo siento, o sea, sinceramente... Sí, yo también si estuviera en el gabacho y fuera, no sé, güey, el... El Cholos, güey, digamos. Cholos, güey, a jugar contra... Qué sé yo, el... Qué sé yo, güey. El Los Ángeles. No, mamá, es otro pinche equipo, ¿verdad? Houston. No, güey, no, otro más culero, güey. Colorado Rapids. A los Colorado Rapids, güey. Colorado Avanade. Los Vancouver Whitecaps. Contra Vancouver, güey. Obviamente voy a ir, güey, y a huevo, güey, y chinguen a su madre los canadienses. Sí, güey, sí. Pues bueno, pues esperemos y... Y pues sigan pasando porque, de hecho, muchos equipos de... De que van abajo de la tabla son los que están representando, los que están dando... Ah, sí, güey, es la cara de... Los que están rifando, güey. Pues yo creo que ahí le dejamos, ¿no, Pri? Entonces, ¿tu pronóstico para el partido? 3-1. Mi pronóstico, 3-1. No más. ¿Goles de...? Paradela, jurado, y me voy con otro de Cambindo. Sí, yo 2-0, gol de Cambindo y gol de Kevin Rosero. La dupla colombiana. Y pues ya, muchachos, este es el primer capítulo de Los Castrorayos. Ojalá les haya gustado y ya estaremos próximamente platicando, ojalá, de los octavos de final de la Leeds Cup. Ojalá ya todo haya salido bien para ganarle a sus hijos de su chingada madre y... No tenemos de hocicones. No va a pasar, no va a pasar, pero... Usted no tenga miedo de hablar, güey. No, no, no le tengo miedo. Es el peor equipo de la MLS, güey. No mames, güey. Ah, pues tienes razón este. O sea, güey, tenemos que... Ese es el partido que se tiene que ganar, güey. Yo siento que es el partido más fácil de los otros dos que jugamos. Claro, claro, de hecho, Seattle si es un equipo... Es de los fuertes, güey. Tiene de hijos a los equipos mexicanos, güey. O sea, ha eliminado a Monterrey y a Tigres en Conca... En Conca... Conca Champions. O sea, los tiene de hijos, güey. Sí, les ganó una final de Conca Champions a Pumas, ¿no? Y eliminó a... Han eliminado a Monterrey y a Tigres, güey. Ajá. Sí, entonces ya, güey, nos tocaba empinarlos, güey. Sí, entonces, pues, yo pienso que se califica. Ya, ojalá, para el próximo capítulo estemos hablando del rival, güey, que sigue. Y, pues, nada, muchachos. Un gusto, güey. Nos vemos en el próximo capítulo. Y un saludote a mi Mario, que está allá detrás de cámaras, ahí. Pues, nada, güey. Ojalá seguimos ahí haciendo más capitulitos para la raza, güey. Hablando de que los gusta el Necaxa. Comenten ahí cualquier cosa. Y, pues, arriba el Necaxa, cabrones. No, arriba el Necaxa. Arriba el rayo, viejo. Arriba el rayo, viejo. Ahí andamos, viejos. Cuídense. Saludos.